¿Quieres hacer tus sueños realidad? ¿Sabes hacia dónde orientar tu futuro? ¿Siempre has deseado crear tu propia empresa? MasterD no es solo un centro de formación, somos una fábrica de sueños. Además de proporcionarte una preparación de calidad, ponemos a tu disposición todas aquellas herramientas que consideramos indispensables para poder lograr tus objetivos profesionales. Con tu dedicación y esfuerzo, nosotros te ayudamos a conseguirlo. ¿Cómo? Presta atención. Te presentamos a Loli Pedrosa y a Conchi Luque. Loli realizó con nosotros el curso de empleado de agencia de viajes, superó sus exámenes con nuestro exclusivo sistema P8.10 y utilizó cada uno de los servicios y herramientas que MasterD puso a su disposición. ¿Quieres conocer el resultado? Loli tiene su propia agencia de viajes. Conchi está consiguiendo su sueño, ser empleada de una agencia de viajes. Ha estudiado con nosotros y ahora está realizando las prácticas en la agencia de viajes de Loli. ¿Te interesa conocer la experiencia personal de las dos? Entonces, no pierdas detalle de la entrevista. ¿Te sentiste bien preparada en cuanto a la formación teórica? En cuanto a teoría, sí, porque eso lo tiene que buscar un poquito cada uno. Aparte de los estudios, tienes que investigar, leer, vas a las agencias, pides catálogos, miras un poco también la información que te da dentro de ellos. Entonces, es un poquito cuestión de cada uno. ¿Consideras la parte práctica de la formación muy importante? Sí, no, es muy importante porque es como realmente aprendes. Aprendes lo que es el cliente, aprendes a vender, aprender los destinos, lo que la gente te exige a la hora de vender un viaje. O sea, no es solo vender un hotel. Tienes que saber llevarles hasta el hotel, saber recomendar el hotel, la comida, las habitaciones, un poquito todo también. ¿Decides crear tu propia empresa? ¿Cómo fue el proceso hasta conseguir abrir tu propia agencia de viajes? Pues fue como, en plan, cuando estaba haciendo las prácticas de, bueno, aquí la gente vende, yo también soy capaz de hacerlo. Y empecé un poco a buscar información, pues en franquicias, grupos, un poco conocimiento de cómo era montar una empresa. Cogí un asesor, me estuvo indicando todo el papeleo, todo lo que hay que pagar, lo importante. Y luego gestionando con los bancos el que te puedan ayudar, la familia que te pueda avalar y ayudar también. Un poquito de decisión, no solo propia, sino de la gente que tienes alrededor también. ¿Ha sido duro crear tu propia agencia de viajes? Sí, muy duro. Hay días que me levanto y que ves que no llegas y dices, ¿a qué me voy a haber metido yo en esto? Pero luego tienes tu propia satisfacción. ¿Cómo ha sido tu evolución? Pues bueno, tengo clientes que repiten, la gran mayoría repite, lo cual te quedas muy satisfecho de ti mismo porque lo que le has vendido le ha gustado. Y eso es muy importante, que el cliente te venga y te diga, Loli, las vacaciones geniales. Y dices, bien, ese día duermes realmente. Luego tienes gente que también ha dado problemas, ha habido un poquito de todo, pero vamos, que sí que va repitiendo. Tengo ya una pequeña empresa también que trabajo con ellos. Ya la gente te llama, te conoce. ¿Qué consejos darías a alguien que esté pensando en la idea de abrir su propia agencia de viajes? Que se lo piense mucho, que tenga todo muy claro y sobre todo que hay que esperar un tiempo hasta llegar a ganar dinero. O sea, no es cuestión de abrir y ganar dinero. Hay que gestionar muchas cosas, hay que pagar muchas cosas y hay que hacer tus propios clientes. No es el simple hecho de vender. Es tenerlos también ahí para acordarte de ellos en cada momento, para viajes, para cosas. Al cliente le tienes que vender tú, no al cliente viene a comprar. Sabemos que recibes alumnos en prácticas de Máster D. ¿Qué te parece la experiencia? Bien. No, la verdad estoy muy contenta. Porque ayudas a gente a que salga adelante, les das ideas realmente que les merecen la pena, porque no es el enseñarles simplemente a vender. Ellos ven cómo trabajas un día a día, los pagos, los clientes, las preocupaciones del banco, el asesor, el notario, el gestor, es un poquito todo. O sea, no es el simple hecho de llegar y vender. Aprender un poco todo lo que es la gestión de una empresa realmente. Y hablando de prácticas, como ya te hemos comentado al principio de este audiovisual, Conchi es alumna de Máster D. Ha terminado su formación teórica siguiendo nuestro exclusivo sistema P8.10 Y ahora está realizando sus prácticas precisamente con Loli en su agencia de viajes. Seguro que su experiencia personal te resulta muy útil. ¿Cómo está siendo tu experiencia en las prácticas? Está siendo muy buena. Me estar enseñando todo lo que está relacionado con el turismo, cómo vender, cómo tratar a la gente. Me está gustando. ¿En qué crees que te va a beneficiar realizar estas prácticas? En aprender a tratar con la gente, en aprender a vender y aprender cosas nuevas, sitios nuevos, cosas que nunca había visto ni había conocido. ¿Qué cualidades crees que debe tener un alumno que quiera realizar prácticas? Interés, esfuerzo y atención. Pero sobre todo interés y ganas de aprender. ¿Has realizado el TABE, el taller activo de búsqueda de empleo? Sí. ¿Te ha resultado útil? Aprendes a hacer currículos y te enseñan cómo hacerles bien. ¿Te sientes bien preparada? Sí. Me han enseñado tanto teórico como práctico, pero se aprende más en lo práctico, porque ves día a día, lo ves, cómo tienes que salir adelante. ¿Conoces nuestro servicio de bolsa de trabajo? www.soloempleo.com Sí. Bien, te mandan ofertas, estoy apuntada y recibo todas ofertas relacionadas. ¿Qué es lo que más valoras de tu paso por Master B? La atención, haber podido elegir dónde yo quería hacer las prácticas y que me hayan dejado hacerlas donde las estoy haciendo. Y el trato con la profesora. ¿Elegirías de nuevo a Master B para seguir con tu preparación? Sí. Porque tiene muchas salidas. Tiene muchos cursos, muchas... Que no hace falta tener un bachillero o algo para acceder a hacer el curso, el módulo A. Como ves, en Master B preparamos y entrenamos a personas, no sólo para que tengan la mejor formación teórica, sino para que se conviertan en auténticos profesionales. Como puedes comprobar, puedes conseguir tu sueño, montar tu propio negocio o alcanzar un puesto de trabajo estable. Eso sí, tu iniciativa y tu esfuerzo son muy importantes. ¿Desearías formar parte de este proyecto? No lo pienses más. En Master B te ayudaremos a conseguir tus metas. Ponte en contacto con nosotros. Ponte en contacto con nosotros.